Vamos a proceder a la entrega de la medalla Ramón y Cajal que concede esta Academia, su entrega en la edición de este año, del 2019. Pero antes de proseguir, es de justicia que deje aquí testimonio del agradecimiento de esta corporación a la empresa Técnicas Reunidas y muy especialmente a su presidente y a su fundador, don José Lladó, y también a su vicepresidente, don Juan Lladó, por el apoyo que hace posible que esta corporación pueda entregar esta medalla. La medalla este año ha sido ganada por doña Susana Marcos y le invito a que nos haga una exposición de su trabajo. Ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ilustrísima señora secretaria de Estado, presidenta de CSIC, mi casa, ilustrísimos señores académicos, autoridades, colegas, familia, amigos y amigas. Es un enorme placer estar hoy aquí, en esta ilustre Real Academia, compartiendo con ustedes el acto de apertura de curso y la ceremonia de entrega de la medalla Santiago Ramón y Cajal. Resulta un enorme orgullo para mí, a la vez que me siento tremendamente humilde de dirigirme a ustedes desde este estrado, desde el que dirigieron sus discursos de ingreso en la Academia varios de mis antepasados científicos. Sí, hace unos meses la vicepresidenta de la Sociedad Española de Óptica, la profesora María Sagrario Millán, me hizo llegar, fruto de sus investigaciones, el árbol genealógico que compartimos ella y yo y muchos de los aquí presentes, con grecias figuras de la física, como Blas Cabrera, Julio Palacios o Armando Durán. Este último, investigador del Instituto de Óptica del CSIC, donde desarrollo mi actividad académica y que, junto con el profesor Otero Navasquez, sentó las bases de la óptica visual y fisiológica en España. Ellos fueron los directores de tesis, de los directores de tesis, de los directores de tesis, Justiniano Casas, María José Faizuel, Javier Santamaría, Pablo Artal, a mis mentores más próximos y a quien les debo sembrar en mí la pasión por esta disciplina. Incidentalmente, el profesor Blas Cabrera menciona en sus memorias que fue su mentor, don Santiago Ramón y Cajal, quien le alentó a dedicarse a la ciencia. Me emociona pensar hoy en esa red tejida a lo largo de los años y en este testigo transmitido y expandido desde hace más de un siglo y que se remonta al propio Ramón y Cajal, a quien la medalla que hoy se me presenta rinde homenaje. Mi investigación en estos años ha girado alrededor de las propiedades ópticas del ojo y de la retina mediante nuevas técnicas de imagen óptica y fotónica. Reflexionando sobre la contribución de Santiago Ramón y Cajal a la ciencia, es relevante pensar que junto a su enorme brillantez, creatividad y tesón, una tecnología óptica, el microscopio, jugó un papel fundamental en sus hallazgos. El legado Cajal del CSIC contiene numerosos de sus instrumentos ópticos personales como cámaras estereoscópicas, objetivos de microscopio e incluso un telescopio, dado su interés por la astronomía. Además, entre los tejidos del cerebro y del sistema nervioso investigados por Ramón y Cajal, es precisamente la retina el que destaca entre sus preferidos. Aunque debo decir que conocí más a fondo la investigación de Ramón y Cajal durante mis años de postdoc en la Universidad de Harvard, donde el libro sobre la retina de los vertebrados ocupaba un lugar privilegiado en mi despacho, en mi mesa. Allí los colegas fisiológicos y neurocientíficos lo tenían en un pedestal. Su cita en Recuerdos de mi vida sobre su cautivación por la retina como un sutil artificio perfectamente adecuado para el aparato de la visión y el ingenio constructor de la retina y el aparato dióptrico resultan sin duda antecedentes de mi investigación. Así como Ramón y Cajal usó microscopía óptica para investigar el proceso visual y, en particular, los fotorreceptores en preparaciones histológicas de la retina, mi laboratorio ha desarrollado y utiliza técnicas ópticas para la investigación de la visión. En particular, hemos desarrollado técnicas de alta resolución de imagen óptica para la visualización de los fotorreceptores del ojo en vivo, técnicas de sensado de onda, de tomografía de coherencia óptica y microscopía multifotón para caracterizar los elementos diópticos del ojo a los que se refería Cajal. Y también técnicas de óptica adaptativa para dilucidar la conexión entre la calidad de la imagen óptica proyectada en la retina y la imagen perceptual en el cerebro. Mi primera contribución a la ciencia durante mi tesis doctoral la constituyó una técnica de imagen óptica de los fotorreceptores de la retina humana. Esta técnica, conocida como interferometría estelar de Speckle, está heredada de la astronomía, donde en combinación con telescopios basados en Tierra se utiliza para obtener la distancia de las estrellas binarias a partir de imágenes de corta exposición y la estimación del espectro de potencias. En nuestra interferometría ocular de Speckle, obtuvimos igualmente imágenes de corta exposición de pequeñas áreas del mosaico de fotorreceptores de la retina en sujetos en vivo, lo que nos permitió obtener el espectro de potencias que muestra un anillo que representa la frecuencia espacial del mosaico de fotorreceptores, que es inverso al espaciado entre conos. Por primera vez, obtuvimos dicho espaciado de los conos en vivo de manera objetiva en el centro de la fobia, la zona de máximo detalle de percepción visual, y en la parafobia. A pesar del remarcable diseño de la óptica del ojo a la que se refería Cajal, esta es imperfecta. El ojo, corregido incluso de sus defectos más habituales, errores refractivos como la miopía o el astigmatismo, sufre imperfecciones que degradan la calidad de la imagen proyectada en la retina. Una técnica óptica derivada de la astronomía, el sensado de onda, permite caracterizar la degradación impuesta por la turbulencia atmosférica. También esta técnica la hemos aplicado a medida de las imperfecciones oculares del ojo, conocidas como aberraciones. En esta técnica, un haz de luz se proyecta en la retina, es muestreado por una matriz de microlentes, que junto a una cámara en su plano focal, permite medir las desviaciones del haz con respecto a un frente de onda, plano que correspondería a un ojo perfecto. En el laboratorio, hemos medido estos mapas de aberraciones del ojo, que cambian en magnitud y en distribución de sujeto a sujeto, como si fuera una huella dactilar. Hemos visto también cómo cambian con la acomodación, al mirar objetos lejanos y cercanos, también cómo cambian con la edad. Asimismo, hemos medido las aberraciones cromáticas del ojo y hemos estudiado cómo cambian estas aberraciones al, por ejemplo, implantar una lente intracular, tras una cirugía refractiva, o con patologías como el queratocono y sus tratamientos. Esta tecnología también nos ha permitido caracterizar las imperfecciones del ojo de animales como ratones, cobayas, pollos, marmosets, entre otros, son modelos de miopía inducida mediante lentes o deprivación y, por tanto, hemos podido investigar los cambios en la óptica ocular en el desarrollo de la miopía. Como decíamos, la óptica ocular la constituyen dos lentes, la córnea y el cristalino. Mediante técnicas de tomografía de coherencia óptica dotadas de algoritmos de cuantificación de desarrollo propio, hemos podido obtener en tres dimensiones la geometría completa del segmento anterior del ojo, topografías de la córnea y del cristalino, espesores y distancias intraoculares. Es más, dada la alta velocidad de adquisición de esta técnica de OCT, en la última versión en el laboratorio, con una velocidad de 200.000 interferogramas por segundo, es posible hacer imagen dinámica del cristalino acomodando y observar las micro fluctuaciones de la acomodación. De hecho, es posible cuantificar la forma del cristalino, incluso en regiones no visibles, por detrás del iris, y obtener datos geométricos del cristalino acomodando, como además de sus radios de curvatura, la variación de la posición del plano ecuatorial, el diámetro ecuatorial del cristalino, el área del saco capsular o el volumen. Hemos estudiado, entre otros, cómo cambia la geometría del cristalino con la acomodación y también el papel del cristalino en el desarrollo de la presbicia, en que pierde su capacidad de acomodar. O, por ejemplo, en la miopía, donde observamos que juega un papel activo en la metropización, dadas las correlaciones entre parámetros del cristalino, como sus radios de curvatura, espesor o diámetro ecuatorial, con la longitud axial del ojo. Más allá de las propiedades ópticas de la córnea, la córnea es un elemento mecánico, con su integridad biomecánica dada por la distribución de fibras de colágeno, de las que hacemos imagen mediante microscopía de generación de segundo armónico, también desarrollado en nuestro laboratorio. Además, la combinación de imagen de OCT con un pulso de aire permite obtener imágenes de deformación corneal y, por tanto, el desarrollo de modelos biomecánicos de la córnea, no solo ópticos. Disas propiedades biomecánicas se alteran en algunas patologías corneales, como el queratocono, y se modulan quirúrgicamente con cirugías como el fotocrosslinking. Las técnicas ópticas descritas, el sensor de Harman-Shack, la tomografía de coherencia óptica, nos han permitido caracterizar la calidad óptica de la imagen en la retina y en qué medida la córnea y el cristalino contribuyen a la óptica ocular, en el ojo normal y sus cambios con la acomodación, envejecimiento, patología o correcciones o cirugías. Otra gran pregunta es cuál es el efecto de las imperfecciones oculares en la calidad de la imagen percibida y la función visual. Una nueva tecnología óptica, la óptica adaptativa, también heredada de la astronomía, donde en combinación con telescopios permite obtener imágenes estelares, eliminando los efectos de la turbulencia atmosférica, nos permite manipular las imperfecciones del ojo y dotar a un sujeto de una experiencia visual con sus aberraciones totalmente corregidas. Gracias a un espejo deformable que opera en bucle cerrado con un sensor de frente de onda que las mide. Entre muchas otras, una de las propiedades que hemos podido investigar haciendo uso de esta tecnología es la adaptación neuronal del sistema visual. Esta sofisticada coordinación y adaptación en el ojo fascinaban a Ramón y Cajal. Citándole textualmente, admiraba la complicada organización del ojo, la idea de una formación natural en virtud de variaciones, correlaciones orgánicas y adaptaciones. Además, decía que cuanto más estudio la organización del ojo, de los vertebrados y los invertebrados, menos comprendía las causas de su maravillosa y exquisitamente adaptada organización. La óptica adaptativa nos ha permitido corregir las imperfecciones oculares de los sujetos y proyectar en su retina imágenes emborronadas con la óptica de otros sujetos, más nítidas en unos casos, más emborronadas en otros y enormemente variables, como hemos demostrado anteriormente. Mediante un paradigma psicofísico, encontramos que, de entre toda la serie de imágenes presentadas, aquella que el sujeto percibe como más enfocada es la que se correlaciona mejor con su propia calidad óptica. Esto indica que el ojo está adaptado a su propio nivel de emborronamiento. Es más, en un experimento posterior, encontramos y mostramos en este caso a los sujetos, una vez eliminadas sus propias aberraciones, imágenes emborronadas con imperfecciones de otros sujetos, escaladas a la misma magnitud de emborronamiento que la suya propia, pero con distintas orientaciones. Los sujetos indican, de cada pareja de imágenes, cuál resulta más nítida, mostrándose cientos de comparaciones. Promediando los patrones de emborronamiento que producen percepción de mayor nitidez, encontramos que este promedio es remarcablemente similar al patrón de emborronamiento que produce su propia óptica. Promediando los patrones que producen imágenes perceptualmente más borrosas, vemos que este es ortogonal al anterior. Los sujetos están, por tanto, adaptados no solo a su propio nivel de emborronamiento, sino a su propio patrón de aberraciones, tanto en magnitud como en orientación. Resulta interesante preguntarse por este proceso de adaptación a nivel binocular, que casualmente también es un campo, el entrecruzamiento de las vías ópticas y la representación perceptual de la imagen, también de interés para Cajal. Los dos ojos de un individuo difieren con frecuencia en sus propiedades ópticas y neuronales, y, sin embargo, la imagen perceptual de cada ojo resulta ser más constante de lo que predicen estas diferencias. Hemos visto que el nivel de emborronamiento percibido como más natural, así como la orientación del patrón que produce la percepción más nítida, es idéntico en ambos ojos, independientemente de las diferencias en las imperfecciones ópticas de cada ojo, y, además, aparece dominado por el ojo de mejor calidad óptica. Estos resultados indican, además, que la calibración neuronal para la percepción del foco de las imágenes reside en un lugar ciclópeo, probablemente el córtex visual. Como se ha visto en unos pocos ejemplos, nuestro laboratorio ha desarrollado técnicas ópticas que nos han permitido entender mejor las propiedades ópticas de los componentes oculares y las relaciones entre la imagen óptica y la imagen perceptual. Si bien estos resultados resultan de carácter fundamental, la transformación de estas tecnologías a instrumentación diagnóstica en la clínica y la aplicación del conocimiento del ojo normal y las condiciones oculares a la generación de nuevos tratamientos resulta bastante inmediata. Y, en ese sentido, no podemos dejar de traer a colación de nuevo palabras de Santiago Ramón y Cajal, que en su conocido libro Los tópicos de la voluntad, basado en su discurso de ingreso en 1897 en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que hoy nos acoge, decía que allí donde los principios o los hechos son descubiertos brotan también por modo inmediato las aplicaciones y que éstas llegan siempre. Veía don Santiago que en Alemania, en Francia, en Inglaterra, la fábrica vive en íntima comunión con el laboratorio y el iniciador de la verdad científica rige, hora por sí, hora mediante sociedades explotadoras, el aprovechamiento industrial. Nuestro laboratorio es un firme defensor de estos principios y en muchos de estos desarrollos, protegidos en 18 familias de patentes, han dado un paso del laboratorio al mercado, para el beneficio a fecha de hoy o muy cercana de millones de pacientes. Así, por ejemplo, nuestros desarrollos de imagen del segmento anterior del ojo en tres dimensiones aplicados a pacientes con catarata permiten la selección de la lente intraocular de forma óptima gracias a la generación de modelos de ojo completamente personalizados a la anatomía del paciente. Esta tecnología se ha licenciado a multinacionales con el fin de hacerla accesible a cirujanos y pacientes. En colaboración con el Massachusetts Institute of Technology, se ha conseguido miniaturizar un sistema de Handmann-Shack, del sensor de onda que he mencionado anteriormente, y producir un autorrefractómetro portátil de bajo coste y muy preciso. La tecnología, licenciada al spin-off plenóptica, ya se ha utilizado en más de dos millones de pacientes en más de 15 países, especialmente países en vías de desarrollo, donde millones de personas no llevan su refracción compensada por gafas por la dificultad de acceso a una prescripción. La presbicia, la pérdida de capacidad del cristalino para acomodar, afecta al 100% de la población por encima de 45 años. Estos son dos billones de personas en el mundo. Las correcciones multifocales, basadas en el principio de la visión simultánea, en la que se proyecta simultáneamente una imagen enfocada de lejos y otra para cerca, empiezan a ser habituales. Pero resulta muy difícil imaginar cómo es la visión con esas lentes de contacto o con estas lentes intraoculares antes de ser sometido a una cirugía. Como hemos visto, los simuladores de óptica adaptativa permiten manipular de manera no invasiva la óptica del ojo y, en particular, simular estas lentes. Hemos miniaturizado estos simuladores visuales desarrollando un dispositivo, el SimVis, montado en un casco binocular de amplio cambio visual y totalmente programable. Twice Vision, la empresa que fundamos desde el CSIC hace ya cuatro años y licenciataria de cuatro patentes, desarrolla y comercializa este dispositivo, ya validado clínicamente y en fase de test de mercado en varias clínicas de Europa y Estados Unidos. Nuestro conocimiento de la óptica ocular también nos ha inspirado de manera fundamental en el diseño de nuevas lentes intraoculares, como, por ejemplo, la lente isofocal, que es una lente con calidad óptica optimizada en un rango de foco que ha sido patentada en el CSIC y licenciada en una empresa belga, Fisior, quien la ha industrializado. La lente se ha comenzado a implantar este verano en hospitales de Madrid y Praga y se planea una distribución mundial de la misma. Finalmente, el santo grial de la oftalmología es la devolución al ojo presbita la capacidad de acomodar dinámicamente. Como lo hace el cristalino joven. Hemos desarrollado una lente con un elemento refractivo y uno deformable que funciona bajo los principios de la acomodación del ojo joven. Se aplana para desacomodar y aumenta su curvatura para acomodar. Las fuerzas del músculo ciliar se capturan gracias a una nueva técnica, una técnica fotoactivada, que fija los ápticos de la lente a la periferia del cristalino. Y esto lo hemos demostrado en este foto pegado de la cápsula en un polímero ex situ y también en una cirugía intraocular, previa aspiración del cristalino, infusión de un fotosensibilizador, implante de la lente y radiación con láser. Un prototipo de la lente fabricada y montada en un stretcher que simula el músculo ciliar muestra la similitud de su funcionamiento con el del cristalino joven. Terminando ya mi discurso y a modo de conclusión, hago notar la consonancia entre el emblema de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, desde cuyo estrado tengo el gran placer de haberme dirigido a ustedes y exponer la actividad de mi investigación con algo que hacemos. Los ejemplos que he desgranado son una muestra de observación del ojo, medida óptica mediante lentes y luz y cuantificación y cálculo de sus variables. Nuestra visión es investigar el ojo y utilizar este conocimiento para mejorar la visión. Antes de concluir, quiero agradecer de nuevo a la Real Academia de Ciencias, en particular a mis proponentes, por su generoso apoyo y por creer que mi trayectoria científica es digna de esta medalla. Este reconocimiento no hubiera sido posible sin todos aquellos que han confiado en mí y me han apoyado a lo largo de los años, mi familia, las fuentes de financiación, colaboradores, instituciones de todo el mundo y, muy especialmente, todo el laboratorio de óptica visual y biofotónica, un equipo joven, multidisciplinar, internacional, con investigadoras e investigadores de enorme talento y entusiasmo que no solo han contribuido al éxito de nuestra investigación y, por tanto, son merecedores también de este reconocimiento, sino hacen que cada día trabajar con ellos sea una maravillosa aventura. Muchas gracias. Como me acompañan en la mesa la secretaria de Estado, voy a leerlo, no es de ciencia, pero el nombre exacto es Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doña Ángeles Heras y doña Rosa Menéndera, respectivamente, pues les voy a pedir que me ayuden y que una haga entrega de la medalla y la otra del diploma y robo a doña Susana que se acerque para recibir el premio. Gracias. 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 Queda inaugurado el año académico 2019-2020 en esta Real Academia. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.